La Alcaldía de Paso a través de la Secretaría de Salud en articulación con la Universidad Mariana organizaron una jornada con propietarios de establecimientos comerciales en los que se expenden licor con el fin de elaborar un plan estratégico para el consumo responsable de alcohol. La idea es trabajar con estos propietarios de los estancos y establecimientos para hacer un plan estratégico. O sea, ¿en qué quiere decir el plan estratégico? ¿O qué tiene que ver con el plan estratégico? Prácticamente es como el consumo responsable, ¿no? Por ejemplo, en sus discotecas o establecimientos ofrecer bebidas sin alcohol, hidratar a las personas, ofrecer el agua a menor costo o si una persona ya está con un nivel de alcohol bastante elevado, llamarle un taxi. Gracias a la Alcaldía por la convocatoria que nos ha hecho. Son temas muy importantes para nosotros. La mayoría de los que componen la asociación ya tenemos en cuenta estas recomendaciones. nos parece indispensable para estas épocas que se nos avecinan. Nos ayuda mucho que la Gobernación y la Alcaldía, unidos con la Universidad Mariana, se preocupen por capacitarnos y mantenernos siempre al tanto de las normas y las actualizaciones que hay sobre el manejo de licores, el expedio de licores y apoyar en lo que tiene que ver en el consumo, lo que sale a los adolescentes. El Plan Estratégico de Consumo Responsable de Alcohol busca disminuir los índices de consumo en el municipio de Pasto y presentar a los consumidores diferentes alternativas que contribuyan a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.